Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes primero al domingo 7 de enero del año 2018. No es increíble, ya concluyó 2017 y bueno, como sabes, tengo la costumbre con los meses de despedir el mes que pasó y darle la bienvenida al mes entrante y bueno, con este cambio de año, con mayor razón, darle la bienvenida al año entrante y despedir al año que finalizó. Entonces, si gustas, cierra tus ojos, si te es posible también, inhala y exhala, una vez más, inhala y exhala. Con la próxima exhalación trata de hacerla en forma de suspiro y suelta, relájate y decreta. 2017 te agradezco todas tus vivencias y experiencias que me brindaste, de las cuales he crecido y aprendido. Y con gratitud y emoción recibo todas las nuevas experiencias que 2018 me va a brindar para mi crecimiento espiritual y para dejarme brillar con mayor luz aún de lo que ya estoy brillando. Infinitas gracias. Amén. Y puedes abrir tus ojos. Y bueno, también te quiero comentar, mientras empiezo a mezclar las cartas, ya sabes cuáles son las dinámicas de las cartas. Entonces, bueno, hice el video de todo el año 2018. Si lo gustas ver, voy a poner aquí la liga para que te enteres que nos espera mes con mes. Qué virtudes quieren los ángeles y arcángeles que trabajemos en específico. Y la virtud que nos pide la Virgen, esto sí lo puedo ir adelantando, para todo el año 2018, es la gratitud. Y yo creo que la aceptación y la gratitud son dos virtudes muy fuertes, el saber aceptar, ¿no? Saber aceptar una situación, una realidad, un cambio, que se cierra un ciclo, aceptarnos como somos. La aceptación es una gran virtud. Y al igual a gratitud, cuando aceptas y estás viendo el presente, también agradeces, ¿no? Qué es lo que tienes, qué es lo que has conseguido, qué es lo que eres. Entonces, bueno, la Virgen nos está pidiendo para el 2018 que trabajemos mucho la gratitud. Y en numerología, hablo de esto también en el video que presento, nos están regalando un 9, que es el amor incondicional y el servicio. Y nos piden que trabajemos un 11, que es el segundo maestro. O sea, la segunda maestría es en el 2017, ya nos pedían una maestría. En el 2018 nos piden una maestría mayor todavía, pero trabaja a través de la humildad y el servicio. Entonces, bueno, si te quieres enterar, entra a la página de YouTube para ver el video de todo el año 2018. Igual agradezco de corazón a corazón a cada uno de ustedes que ha compartido fielmente estos mensajes angelicales, que lo sigo haciendo, y quienes lo hagan también por primera vez. Al igual agradezco cada uno de ustedes que ha conseguido mi libro, Canalizando a los Ángeles. Y bueno, aquí están las cartas y empecemos con la interpretación de las cartas y la primera lectura del año 2018. De las cartas de Doreen Birche de la Virgen María. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana, del día primero al día 7 de enero 2018, Devotion, Devotion. Esa es la carta. Y dice, I say, fully commit to my values, relationships and God, I'm clear about what to do next. Conforme me comprometo a mis valores, relaciones y a Dios, cada vez me es más claro qué hacer o cuál es el siguiente paso a tomar. Así se ve, es la Virgen. Y bueno, la devoción es para mí la entrega con fe, ¿no? Cuando, y involucrada con la pasión. Este, es cuando devotamente, desinteresadamente, pero es, o sea, cuando eres devoto a algo, ¿no? Cuando haces algo con mucha pasión que, aunque no te paguen, este, lo haces con todo el gusto del mundo. Y aparte hay de por medio una constancia, hay de por medio una entrega, ¿no? Y, como una fe ciega también, ¿no? De que, bueno, esto es simplemente. Entonces, bueno, la devoción es importante, ¿no? Y, como decía, es una combinación entre pasión, fe, entrega. Y, bueno, aquí nos están diciendo, en cuanto a ser devoto a nuestros valores, a nuestras relaciones y a Dios, conforme nos sea más claro quiénes somos y qué es lo que queremos y cuáles son nuestros valores, ¿no? Cuál es nuestro... Bueno, aquí en México se dice mucho nuestros principios, ¿no? Es que no cabe dentro de mis principios hacer esto o está en mis principios esto. Entonces, bueno, pasa mucho, ¿no? Con los propósitos de Año Nuevo. Que estamos, no, ahora sí voy a ir al gimnasio y ahora sí voy a hacer la dieta y ahora sí en este año voy a hacer, ¿no? El propósito X o Y. Pero, cuando tenemos convicciones y principios firmes de qué es lo que queremos en la vida y quiénes somos y cuáles son nuestras virtudes y qué es lo que nos falta trabajar aún más, se cristaliza aún más la realidad que queremos vivir. Y esto es a lo que quiero llegar con esto. Y esa realidad es en cuanto a nuestros valores, a nuestras relaciones, sean de pareja, sean de familia, de cualquier tipo, o sea, con Dios. Entonces, es importante que quede claro quiénes somos, a dónde vamos y qué es lo que queremos, cuáles son nuestros propósitos y nuestras metas para que esa devoción siga en pie. Bueno, veamos cómo prosigue esto para el día lunes y martes. La carta dice Música. Miren, la vez pasada, anterior, también salió música. Y es el Arcángel Janiel o Anael. Y me extraña que realmente estén tan ligadas siempre las cartas y las lecturas. Y dice Arcángel Janiel. La música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines se embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo. Escucha y canta. Y bueno, como es comienzos de año, pues estamos llenos de vitalidad, de esperanza, de ahora sí, es un nuevo comienzo. Estamos sacando conscientemente un ciclo, el año 2017. Pero hay personas que se deprimen. Y hay personas que, pues sí, como en Navidad también, ¿no? En vez de estar alegres y estar celebrando, pues se deprimen. Entonces, bueno, cambia tu estado de ánimo a través de la música. Tú puedes hacer los cambios de estado de ánimo con mucha facilidad. Y la música, pues siempre ha sido un bello elemento. Y como dice aquí, los serafines se embelecen a Dios con la música. Justamente son los ángeles más cercanos a Dios. Entonces, bueno, es una fantástica manera de hacer cambios de ánimos en tu vida, con la música o a través de la música. Y Janiel es el arcángel de la alegría. Entonces, bueno, mantén tu energía en alto, tu alegría en alto. Para el miércoles y el jueves, la carta dice milagros. Esta carta también ha salido muy continuamente. Dice Arcángel Gabriel. Los milagros existen. Prueba de ello es tu existencia. No dudes. Sé tú. Imagina. Sueña. Decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Así se ve la carta. Creo que no tengo que aunar mucho a esto. Gabriel es el arcángel de la comunicación divina y de la verdad y de la honestidad. Y bueno, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice sanación, sanador. Y es el arcángel Rafael. Y dice, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros, a otras. Así se ve la carta. Y bueno, el sanar no se refiere tan solo al físico, perdón, al cuerpo físico, sino también se refiere a sanar relaciones, por ejemplo, armonizar relaciones. En realidad la sanación es armonía, en vibración, en amor. Pero bueno, creo que queda también bastante claro, el arcángel Rafael es el arcángel sanador. Al igual es el arcángel que quita obstáculos y abre caminos. Muy bien. Para el día 6 de enero, que es el día de los reyes magos, escogí en esta ocasión esta carta. Y bueno, quería aunar todavía. Es importante que no dejemos de soñar. Que no dejemos de ser esos niños que desean, tienen el deseo de que los reyes magos me traigan tal situación, tal regalo, tal cosa, tal viaje, lo que fuera. Este, o estamos con, dependiendo de la cultura, ¿no? Este, que Santa Claus me traiga, o que el niño Jesús me traiga. Y pues los niños están con esa ilusión, que quiero la bicicleta, que quiero el yo-yo, que quiero la pelota, que quiero la muñeca. Y a veces como adultos perdemos un poquito esa capacidad de soñar. Entonces es importante soñar. Y te propongo, este, que mentalmente, ni siquiera hagas una lista, sino mentalmente, pidas tres deseos, ¿no? Y bueno, casi siempre metemos la salud dentro de los deseos y a partir de cierta edad. Porque valoramos nuestra salud y sabemos cuán importante es estar en salud. Este, pero bueno, te propongo que hagas una lista mental de tres deseos y si te gustas, cierra tus ojos y piensa en tres cosas que deseas para este año 2018. Y puedes abrir tus ojos y bueno, mira, las cartas dicen milagros, ¿no? Los milagros los consideramos situaciones o manifestaciones que no tienen explicación alguna, que caen fuera de toda lógica, que era algo totalmente inesperado, que era algo que no se puede explicar cómo se dio, que era algo totalmente improbable, pero se dio, ¿no? Entonces, bueno, los milagros existen. Entonces, creen los milagros. No dejes de soñar. Y estos tres deseos que le pides a la corte celestial, en este caso a los reyes magos, seguramente los vas a manifestar para este año. Entonces, manténlos claros, mantén qué es lo que deseas, volviendo aquí a nuestros valores y relaciones y demás, a la devoción. Con esa devoción del niño que tiene, ¿no? Al escribir la carta a Santa Claus o a los reyes, con esa, ¿no? No le queda duda, está con la ilusión de que, uy, te voy a pedir esto y esto y esto y esto y qué padre y esto me lo vas a traer y ya se está saboreando, este, no sé, la bicicleta por decir algo. Y sabe que es azul y que tiene los frenos súper padres y que es de 10 velocidades. Bueno, todo como lo visualiza el niño, pues nosotros también debemos de visualizar nuestras metas, ¿no? Y visualizarnos con ese triunfo, con ese éxito, con ese logro que nos propusimos. Y sea desde un desarrollo personal, espiritual, profesional, en cualquier ámbito. Entonces, bueno, fue mucho preámbulo, pero eso tiene que ver mucho con el saber decretar y saber manifestar, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje de los reyes magos para el día 6 de enero es el siguiente. Miren, diversión. Somos queruines. Entonces, bueno, es como la carta que dice acá, ¿no? Los milagros existen, prueba de ellos tu existencia. No dudes, sé tú. Imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Pues bueno, una vez que hayas visualizado, que hayas decretado, suelta, ¿no? Despreocúpate y diviértete como niño. Todo está bien. Y para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice... Intenciones tan claras como un cristal. Y es el arcángel Miguel, arcángel Michael. Y dice... Sé claro acerca de qué es lo que deseas y enfoca tu atención con una fe inquebrantable. Entonces, bueno, esa es la devoción, ¿no? Volvemos nuevamente a la primer carta. Y al de la manifestación. Miren qué bella manera de cómo se unen las cartas, cómo los mensajes individuales se van uniendo en un solo mensaje. Creo que queda bastante claro. Creo que no tengo que aunar mucho. Te deseo un año 2018 lleno de paz, de armonía, de amor, de salud, de luz, de bienestar. Y que se cumplan todos tus deseos, que se cumplan tus metas. Entonces, recuerda, cada día tenemos la opción de decidir entre blanco y negro, bueno o malo. Podemos decidir. Tenemos ese regalo de libre albedrío. Todos los días tenemos la facilidad de hacer una mejor versión de nosotros. Así que hazlo. A eso vinimos, en realidad. Haz de cuenta que somos como un software, ¿no? Que vino aquí a Silicon Valley, llamado Tierra. Y pues nos están mejorando. Y cada vez pues vamos mejorando. Y empezamos siendo la versión 3.1.1. Y por decir algo, ahorita vamos en la 14.73. Y nos vamos mejorando, ¿no? Este, día a día. Entonces haz una mejor versión de ti cada día. Es posible. Y nuevamente agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los cuales hago con mucho amor. Ya somos en el lapso de creo son cuatro años o cinco años. La verdad no llevo bien la cuenta. Somos 11.000 suscriptores en YouTube. Y me agradaría mucho que llegáramos a ser una familia mucho mayor. En tamaño, en calidad ya lo somos, pero en tamaño. Entonces por favor comparte estos videos. Sé que hay muchas personas que les hace ruido la palabra ángeles y piensan que está, pues no sé, parte de la iglesia católica o de una secta. Y no, simplemente estos mensajes están pensados para ayudarte, para apoyarte, para empoderarte. Y la poca experiencia y sabiduría espiritual que tengo, pues la comparto con mucho amor. Entonces es una guía para dejarnos saber cuáles virtudes quieren que los ángeles nos enfrentemos y de qué manera. Deseo lo mejor para este año 2018. Comienza con devoción este año. Con claras intenciones, con alegría. Recuerda, los milagros existen. Igual nosotros somos sanadores. Podemos armonizar cualquier situación. Y no te olvides de ser niña, de ser niño. Y de divertirte, reírte, cantar y ser simplemente tú. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Subtitulado por El Salvador Gracias por ver el video.